Si usted necesita realizar algún trámite en la oficina local de acueductos y alcantarillados en San Isidro del General, les informamos que ésta permanecerá abierta al público durante todo fin de año, excepto el 25 de diciembre. Así lo informó la jefa cantonal de la institución, Teresita Navarro, tras una consulta que le hizo SN Sur Noticias. Solamente se permanecerá cerrado los días feriados de ley, que son el 25 y el 1 de enero. ¿Eso significa que la institución estará dando los servicios con normalidad? Sí, señorita. Siempre los sábados y domingos, y a pesar de que sean feriados, pero el 25 y el 1, siempre tenemos una cuadrilla disponible. O sea, siempre las emergencias son atendidas. La funcionaria indicó que tendrán además la cuadrilla disponible para cualquier eventualidad como fugas. Digámosle si hubiese alguna fuga, una fuga en tu madre o casa sin agua, o sea, lo normal que se da siempre. El haya siempre está presente. ¿Y si alguien tiene algún problema, dónde puede reportar? Al 2771-0897. ¿En horario de? En horario normal de las 24 horas del día. En esta oficina lo atenderán con normalidad estos últimos días del año. Bueno, los pagos sabemos, ¿verdad?, que tienen que ser en los entes recaudadores, ¿verdad? Pero sí, es una solicitud de un servicio, reporte de una fuga, o sea, cualquier servicio que desee el usuario con demasiado gusto y las oficinas van a estar abiertas. La oficina local está ubicada al oeste del centro comercial Villarrera.